Hey chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de Creative Destruction Estoy grabando de milagro, en realidad. Peri, cuenta que pasó Ah no, que se murió aquí por solo Estamos con Schneider, con Peri, con la abuela de Schneider Yo soy Shazoo Che macho, se llevaron la munición de acá, ¿no? Soy Natsu yo No sé por qué te tarda tanto en comprenderlo, men, es fácil Ya me vi el anime y no te puedo decir Natsu a ti No lo representas con el honor que lo tienes que representar Macho, ¿se llevaron todo en serio ustedes dos? Aprovecharon que estaba bugeado Chicos, aprovecharon los dos que estaba bugeado para llevarse absolutamente todo Eh, y estoy más bugeado todavía, tengo que ir a buscar un cofre sí o sí Nada Fue genial Peri, ¿me dejas el cofre de arriba, por favor? ¿Qué cofre de arriba? Sí, Schneider, deja el cofre de ahí Y me construyen Por favor, hay un tipo al lado tuyo, Peri, en... Oeste ¿Qué pasó? ¡Acá! ¡Es Peri! ¡Acá! ¡Dónde estoy yendo yo! Peri, 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 le estoy perdiendo Espera, espera, mátalo, mátalo y me quedo con su loot Eh, ¿me escucharon? ¿Alguno de ustedes dos me escuchó por si las mojo? No, no me lo escupí de eso, cabrón es Dios Capaces, eh, pero muy capaces No, no me lo escupí de eso Hay unas granadas ¡Che, Peri, ¿te tiene unas granaditas? Así, en plan broma Un prank con leggeo, vamos ¡Vamos, PES SALE! ¡Hala, hala! Espera, espera ¡Jua! ¡Jua! Así es como no somos robes, no hay algún tipo. Chómate uno, eh. Dame el Franco, dame el Franco, dame el Franco, dame el Franco, gracias. Como que a nadie le importa lo que hizo, pobrecillito. Oso, ¿a dónde vas de Nether, eh? Hay uno abajo, 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 en 240, en el lago, en una isla del lago, en la primera. En el lago. Listo, tirado, de un headshot. Lo que me cuesta a mí hacer un coche... Toma, es Nether, dame el mío. Espératelo. Sí, ¿y estas dos pistolas horas que están aquí las tiraron ustedes? ¿Eh? Muerto uno. Sí, macho, eh, 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 eh. A ver. Acá hay alguien que le sobran balas y le sobran, les armaron nada más. A mí no me jode. A la mano, a la coso. Hay uno enfrente. Sin balas. Listo, tirado. Eh, voy por otro. Si se... putas, queda quieto. Eh, clamamos, clamamos. Vente para acá, vente para acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me acerco. Pero ¿viste dónde está Nether, Peri? No me acerco. Muerto. Viene, eh, por el mismo lugar. Listo. Tirada. Sin balas. Otra vez. Necesito balas. Vale, ¿qué necesitas? ¿Qué? 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 De lo que sea. A ver, déjame el cofre de esta chica. No, toma que te dropeo. Eh... Cuatro. Eh, me quedo con esta. ¿Qué te dropeo? Listo. No, esta chica... ¿Dónde está el negro? Se fue. Hace rato, eh. Muerta. La muerte está muerta. Ya sé, ya sé... Che, ¿y a dónde está el cabrón? No sé, sufa. En Nether, rey para acá. Acá abajo, Peri, eh... 210. ¿Qué? ¿Qué hay aquí? 210. Construcción. Ah, creo que a Ned se le cayó el internet o algo ¿Por qué sigue corriendo? No, porque se desconectó de Skype ¿Se quedó parado en el mapa? No sé, no estoy bien, a ver ya te he ido No se mueve Vamos a donde está él, ¿no? Sí Vamos a ver estos casos Uy, ¿estás grabando? Sí, sí, estoy grabando, nunca paré No, ok, ok No, ok, ok No, es pregunta Era por el caso ¿Pero por qué no viniste a tu tío este caso? ¿Por el nether, macho? ¿No quiero dejar suelo? Pues el tipo solo, le dejaron que salga a un hombre Bueno, tengo presente su vida Acá hay un escar común Sí, mejor que lo que tengo Vamos Igual tengo dos, así que Esto es por qué agarrar más Dos botones mejor que uno Vamos a ir ¿Por qué vamos a seguir el cofre que está ahí? ¿Tienes bala de franco? No Al techo, dices tú Voy a lootear lo que hay El nether, yo no sé si le está disparando a alguien Macho, está en la loma del... Oye, está fuera del punto, eh Sí, sí, sí No, es que también se está moviendo por eso Si se quedara quieto, podría llegar Cabrón, ya se veía donde está, eh Bueno, más o menos Yo estoy yendo porque necesito bala de rifle y a uno Mucho chido Acá hay armas Y un escudo, que yo no estuve toda la parte Sin un escudo, macho Y un coso para llevar escudos Sí, yo tengo uno justo Para las chicas Snedder Me dispara el boludo a las tres Ahí es, nether Respeta a tu mayor Me puso de los nervios de una forma ¿Por dónde vienes, peri? ¿Eh? ¿Por dónde vienes? Ah, ahora estoy subiendo la ciudad Un bala de copeta Un snider Cuenta y cuatro con vida Maté cuatro No veo gente por lo pronto en tres cincuenta y cinco Ay, me cago en todo En tres cincuenta y cinco no vigente En ciento cinco me va a fijar Mucho árbol detrás de colina Hay una colina Dos colinas Un drop que cae enfrente Una casa Peri, ¿puedes comentar un poquito, eh? Ah, perdón, perdón Que te hubiese entrado dentro Y ahí se está yendo de vuelta Me cambié traje por completo Él debe decir Igual nos vamos a encontrar en el mismo lugar, ¿no? Sabrón Yo te voy acá esperando Deja que vaya porque igual tiene que volver No sé qué está haciendo Déjalo, te voy a ir todo Che, qué raro que no haya gente Somos 28 en un lugar tan chico Nos conocemos todos Hay gente por agua Al lado tienes un río entero Yo me quedaría detrás de esta pared Más Estoy al lado tuyo ¿Sí? Gente, en... Ciento cincuenta Ya lo vi, ya lo vi Che, me parece La vista de esta cosa Está más... Sí, está más abajo ¿Mamadas? No Porque esto desvía mucho Muerda ¿Pero viste lo que eran las balas? Se están... Sí, no Porque la UCI se desvía Posteriormente Pero muchísimo Porque no tiene mucho peso Y la SCAR tiene un... Eh, le están disparando a Schneider Eh, sube por aquí ¿Dónde está Schneider? Aquí Arriba, macho Ay Si te hice una escalera, bro Sube esta escalera, sube Toda la mató ya, eh Creo Sí, pero igual Yo tengo que te hice una escalera Y todo completo Todo simple ¿Qué es eso? Ok, claro Pues Hay que subir a la colina Me parece Subo a la colina No sé, aquí es donde viene En el proceso Sí, todo eso Sí, todo eso Debo Construye derecho, macho ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Quedan... ¿Cuánto queda? el macho escudo y neto cuando subes neto tiro la cosa tiro la la escalera hay un escudo aca arriba ahora lo tu peri o cuando necesitemos no se no lo guardo tengo un caja para guardar yo tengo vista a me quedo una aca tenemos vista a todo el frente si se cierra para aca el punto seria genial encontro un cofre que es un cofre aca no se ustedes no ven los pajaros del juego otro escudo y un francotirador si siempre lo hago que de la 4 estoy guardando el escudo aca hay otro cofre un aca con el 17 morada pegamos 15 todos se quedan escucho gente estan disparando esta abajo esta abajo entre las piernas macho enserio me dicen que no no eres el mejor no no es un francotirador ahi abajo cuando hay que me va a trabajar igual como puede ser que le de un headshot a donde estas apuntando peri aqui a tu muerte cabrón para 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 peri peri sube sube que si no es nada si no es caida esto hay gente ahi donde? direccion? subiendo de montaña 30 la mao correte tu eres un normal no? nether no hice la mao y era nether es que debia con una ropa rara tinta toma tirado no lo vi hasta ya lo vi y abajo tambien muerto y otro mas hay o que pedo? estan disparando ah que estan en la montaña ostras que pasa? me me arrebentaron me voy a buscar el escudo de arriba toma 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 hay un escudo de arriba ah lo tienes toma toma ahi ahi lo tengo ahi tengo algo hay uno que esta bajando la montaña hay uno que esta bajando la montaña que es el nether? donde esta? no se esta uno en la construccion esa que dejamos ahi vio pero luego hay otro bajando la montaña arbol de mierda arbol de mierda pfff y lo tiran listo solo tiramos un cuarto de construccion solo gente de costado me estan disparando a nether me parece perdon ehh ehh donde? por esta no se no hay que escuchar tiros estan en la otra montaña tambien uuuh estan en toda la montaña uuuh estan en toda la montaña en el nether no es el nether no estan abajo? abajo macho esta abajo vas tu? sigo en el nether no me carga el nether no me carga el nether baja abajo por donde estoy usando ahi no no se juga hija de puta joder disparo pero quedaste quieto me cago en yo que si me hasta el otro el otro me sigue disparando desde el mismo lugar macho joder joder ayuda nether ayuda nether me van a levantar el nai-mina me van a levantar el nai-mina ya va esta oido si entiendo que no esta yo estoy arriba me voy a meter adentro de la casa voy no 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 ocúpate ahí abajo cuando esten bien ustedes eeeh sube por mi yo estoy bien el problema acá es tu perdonan ahora lo puedo encontrar rápido voy a intentar espero que el nether no nos va a hacer una boludez pero le cuesta la vida estoy detrás de la casa y es que lo hace lo digo y lo hace bueno y a quien revivo ve para el nether ve para el nether 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 no no es nether vente para acá vente para acá vente para acá muerto todo galera volvo atras de la casa ruh pero no me contrucaton chicos ¡pero como anda lo estoy hablando!? ya esta ya esta ya esta no pasa nada Listo chicos, espero les haya gustado mucho Un besazo, un saludo Y hasta la próxima Chao chao Que tensión macho Espera que voy a hablar un minutito con el Snider Trata un poquito Ahí, ok Ah, no está Me está en llamada